Cuando tienes una cefalia tensional, puedes sentir como si hubiera una cinta ajustada alrededor de tu cabeza, apretando cada vez más alrededor de tus sienes. También podrías experimentar dolor en el cuero cabelludo o el cuello. Si bien las cefalias tensionales son el tipo más común de dolor de cabeza, sus causas no se comprenden con certeza. Los expertos creen que podrían desencadenarse por respuestas al estrés, la depresión, la ansiedad o una lesión. Para evitar o disminuir el dolor sin el uso de medicamentos, te aconsejamos acudir al quiropráctico. Los estudios sugieren que la terapia de manipulación espinal, realizada por un quiropráctico acreditado, puede ayudar a tratar las cefalias tensionales, en especial si son crónicas. También puedes realizar ejercicios de respiración profunda. Te pueden ayudar a relajarte y reducir todo el estrés en tu cuerpo. Respira de forma lenta y uniforme. Y recuerda que el ejercicio diario puede ayudar a tu cuerpo a liberarse del estrés o tensión.